¿Cuál podría ser el gran problema que tiene esta maravillosa fábrica de autos, que tiene con nosotros tantísimo tiempo, tantos autos vendidos alrededor del mundo y tantos años de experiencia? Sus autos sí que son unas obras de ingeniería sumamente respetables, inclusive también muchos las llamarían obras de arte, y eso no lo pongo en duda ni por un segundo. Sus autos producidos en masa también son bastante bonitos, bien equipados y sobre todo también duraderos, resistentes, hechos para durar para que puedas utilizarlos todos los días, en constante trabajo, yendo siquiera a trabajar a paseos largos con la familia o los amigos, además de ser considerados algunos de los más seguros. Todo esto está muy bien, y felicito a Onda por todos estos logros anteriormente mencionados, pero hay muchas, muchísimas otras empresas que también lo están haciendo sumamente bien, y tienen estas mismas características e inclusive un poco más. Marcas que se han convertido en este último tiempo en pioneras, y también en guías de las demás marcas, inclusive las más grandes del mundo. ¿Quién diría que alguna vez las marcas coreanas también podrían superar en muchas cualidades a las marcas japonesas? Pero también existen marcas paisanas de Onda que también superan a esta marca en muchos otros atributos, por ejemplo, la economía de combustible y además el equipamiento interior. Entonces aquí se remonta mi pregunta principal acerca de este video. Onda cobra muchísimo dinero por sus modelos, mucho más que la competencia, inclusive japonesa. Y ahí radica su principal problema, su costo. Los autos de Onda son tan buenos como los Mazda, los Toyota, los Subaru, solamente que estos increíblemente suelen ser bastante más baratos que los mismos autos de Onda. Te pongo un caso, puedes ir a visitar la tienda de Onda más cercana a tu casa y también la tienda de Mazda. Puedes encontrar estos dos modelos, la CX-5 y la CR-V, que son competidores directos. Por un precio aproximado de 28 mil dólares, te llevas una CX-5 prácticamente completa. Tiene muchos editamentos, además de muy generosa pantalla interior de infoentretenimiento, también luces automáticas, etcétera, etcétera. En cambio, si vas con la misma cantidad de dinero a la tienda de Onda, te llevarás una muy ingrata sorpresa. Te llevas una Onda CR-V, por supuesto, una linda camioneta, pero te digo, con ni siquiera la mitad del equipamiento de la Mazda CX-5. Si en la CR-V quieres lo mismo que en la Mazda CX-5, vas a tener que pagar muchísimo más dinero. Y yo creo, la verdad, que no lo vale. Y eso continúa en todos sus modelos, incluido el Onda Accord, el Onda Civic. Tienen precios sumamente altos por sus versiones más básicas, menos equipadas. Y si quieres algo adicional, tienes que pagar siempre mucho más dinero. Yo entiendo perfectamente que esta marca sea muy reconocida, que tenga atrás de ella un gran linaje, una gran historia de confianza y también de innovación tecnológica. Pero, hoy en día, la innovación tecnológica la están trayendo muchísimas otras marcas también. Y no están cobrando las grandes cantidades de dinero que esta marca japonesa, respetada sobre todo, trata de cobrar. Y si bien también existen muchísimas personas adeptas a esta marca y por eso pagan el dinero que ellos necesiten pagar por un modelo de esta marca, yo en lo personal creo que primero iría a ver algunos autos de la competencia, a ver que me ofrecen por un precio más reducido a lo que me cobrarían en la misma tienda de Onda. Solo para pensar. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.